Llegaste tarde para amarte toda la vida Llegaste tarde y ya yo encontré mi destino Eres tan buena como la que he conocido Que al compararla tan parecen igualitas Voy a llamarla, mi alma la necesita Con ese amor que te tengo y que te grita Pero no puedo seguir jugando contigo yo Porque ella es linda como tú Y hasta se enoja como tú Tan sencillita como algo sagrado Que llevo por dentro Como algo tan grande que llevo en mi pecho Que me está quemando la vida de amor Porque ella es linda como tú Y hasta se enoja como tú Y hasta me quiere como tú Ángel Ramos y Marival Verde ¡Adiós! 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 Dicen que yo soy buen pollo cuando estoy en la gallera que en peli, en picó y en cuela siempre me han dicho buen gallo no les tengo el miedo al diablo, yo no les quebo a ninguno yo respeto a todo el mundo y daño ninguno le hago ...ay no conozco a lo malo, yo he sidoen hombre sincero Con todo el mundo soy bueno, y a todos tiendo mi mano Que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga Doctores, Carlos Mesa y su Iván Cuadro, con Afrojagua Vamos a hacerlo, engancha Y ahora les traigo unas amusuras Y vuelve la cosa Y ahora les traigo unas amusuras Yo no le hago mal a nadie porque el que la hace la paga Ya que aquel mal paso anda seguro que mal acaba Siempre pienso en el mañana, no solo en el día de hoy Y por donde quiera voy, llevo mi frente en lo alto Como soy buen vallenato, quiero mucho a mi región Esa tierra del folclor, donde nació Pedro Castro Y si sale, que salga Que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga Que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga Que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo Que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo Silvia, uní a la mesa, la consentida de Frank Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que ese joven raro, algo se puede robar La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Pero se van a quedar con lo que he posecho Porque en la cima al entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica Como una linda florecita Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré Corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor Ariel Gómez, Carlos Figueroa, Gustavo Mastilla, El Chiqui Yo tengo muchos planes para amarte mi vida Y si alguno me falla, platico los demás Al frente de tu casa, pondré una tienduchita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compres, te las doy con caricia Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo cartero Y en una bicicleta te llevo todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante tu viejo Tómese un tinto señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un pan que solo se puede curar Como una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Corresponde corazón Que soy tuyo En medio Londres En Valledupar es la cosa Hoy estoy triste y lleno de pesares Tengo sentimientos Porque me acuerdo de aquella mujer Que fue toda mi vida Sirva mi ser Un aguardiente doble Quiero emborracharme Era mi novia Y violó el juramento De amor que me hiciera Comprendo usted Que estoy desengañado Que tengo una pena Pena que crece al compás Del tormento Que ahora se junta Con mi soledad Formando un río de mares En mi pecho Que con mi vida Quieren acabar Formando un río de mares En mi pecho Que con mi vida Quieren acabar Por haberle entregado Todo el corazón Pensando que me amaba Le di lo mejor Porque vivo por ella Perdido de amor Por haberle entregado Todo el corazón Pensando que me amaba Le di lo mejor Porque vivo por ella Perdido de amor Ay perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por ella yo vivo Perdido de amor Jorge Valencia Y Julio César Galpi Todo se sabe Busco olvidarla Pero es imposible Siempre la recuerdo Y entre más y más grande Este dolor Que me dejó Su ausencia Amigos míos Muchachos De mi barrio Demen un consejo Sé que por ella Me han visto Llorando Saben que la quiero Que delirando A pesar de su engaño Pido su presencia Que ando vagando Borracho perdido Por estas calles En esta ciudad Me entregué al vicio Pa' ver si la olvido Pero borracho La recuerdo mal Me entregué al vicio Pa' ver si la olvido Pero borracho La recuerdo mal Y pensar que tan negro Se encuentra de mí Que está en brazos ajenos Pues que a la partí De mi triste es el alma Me siento morir Y pensar que tan lejos Se encuentra de mí Que está en brazos ajenos Pues que a la partí De mi triste es el alma Me siento morir Ay perdido de amor Perdido de amor Ay perdido de amor Por ella yo vivo Perdido de amor Ay perdido de amor Muñete Perdido de amor 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 Me pides amor y te lo doy, querías mi vida y te la di Me pides el mundo donde estoy, y el mundo entero es para ti Quería que te hiciera canciones, entonces canciones te hice yo Querías mi amor sin condiciones, entonces ese amor te di yo Y que me entregas tú, y que me entregas tú, y que me entregas tú, y que me entregas tú Solo un mundo de ilusiones, de fantasía y vanidad Unos esquivos amores, lo que quería y nada más Unos esquivos amores, lo que quería y nada más Y así me pagas tú, y así me pagas tú Laura Juliana y su tío Gustavo Hernández ¡Upa! 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 Te dije que te iba a dar amor, te dije que te iba a dar mi vida Y puse en tu mano el corazón, lo coges y le haces mil heridas Entonces por qué hiciste que yo, te amara con tanta delusión Sin nada me ibas a entregar tú, entonces por qué pedías amor Y que me entregas tú, y que me entregas tú Y que me entregas tú, y que me entregas tú Juegas con mis sentimientos Te crees la dueña de mí No sé por qué haces todo esto Si a ti todo te lo di No sé por qué haces todo esto Si a ti todo te lo di Y así me pagas tú 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 Te vivo suplicando que seamos novios Pero lo que recibo de ti es desprecio Mi madre dice que parezco un loco Y cuando dejaré de andar bebiendo Mi madre no entiende mi sufrimiento Por eso no comprende mi dolor Y pa' como de males te han visto riendo Mientras a mí llorando por tu amor Y pa' como de males te han visto riendo Mientras a mí llorando por tu amor Y ella tiene razón Porque también sufre mi pena Y para mí condena mujer Tú eres mi salvación Y ella tiene razón Porque también sufre mi pena Y para mí condena mi amor Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Mi amor Ay para mí condena mi amor Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres la sombra que nubla mi sol Y cuando no te veo me vuelvo ciego Voy a tener que ir ¡Fallé! 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 El amor es regar cualquier planta marchitada El amor es dejar en libertad una vez inocente El amor es mirar al cielo todas las mañanas Y pedirle a Dios que mantenga en paz toda la gente Es tan grande el amor que no puedo decir lo que tanto quiero Qué bonito sería darle un beso a la flor que adorna a mi pueblo Es tan grande el amor que no puedo decir lo que tanto quiero Qué bonito sería darle un beso a la flor que adorna a mi pueblo Es admirable una vida que sea feliz en sus días Que no haya resentimiento que sea feliz todo el tiempo Eso es amor Así siento tus caricias Me cubres con alegría Te llevo en mi pensamiento Por eso te di completo yo mi corazón Por el amor que ahora siento Soy lo que soy Compadre Dami, tus aisladas Claudia Simena, con Linares Y Leidy Marcela, Damián Ay, que sentimiento Ay, que sentimiento Hablar lo que es amor es infinito ya se sabe Lo digo porque soy sincero en todos mis deberes Te daré el corazón teniendo en cuenta los detalles Que engrandecen al amor que hace más puro los quereres Es tan grande el amor que no puedo decir lo que tanto quiero Qué bonito sería darle un beso a la flor que adorna a mi pueblo Es tan grande el amor que no puedo decir lo que tanto quiero Qué bonito sería darle un beso a la flor que adorna a mi pueblo Porque te quiero soy alguien feliz de este mundo grande Tenerte en mí para siempre sería vivir más consciente De que hay amor Soy sincero a lo presente Todo lo que mi alma siente Un orgullo de entregarte Lo que mi vida comparte Y el corazón Por el amor que ahora siento yo Soy lo que soy Capitán Humberto Oliveira Vaquero Mi Villanueva Va mi Villanueva nueva, ese que por las noches va cantando, soy el hijo que nació del pecado, que cometió una humilde lavandera, aquella que lavando ropa ajena, me dio la educación y el superado, porque con entusiasmo iba a la escuela, con un pantaloncito arremendado, soy de sangre plebeya y no lo olvido, de que nací en un barrio marginado, yo soy el defensor del oprimido, yo soy el dictador de los tirados Mónica Torrado, mi amiga inicial Mónica Torrado, mi amiga inicial Mónica Torrado, mi amiga inicial Nacer en ese reino de pobreza, me vine a la ciudad desconocida, jurándole a mamá cruzar la meta Abandoné mi tierra, campesina, hay aquellos callejones de piedra, también a la mujer que me dio vida Deje la población de Villanueva, yo soy el trovador cual peregrino, que va por un sendero de la vida Llevando esta canción por los caminos Pero llevo la antorchiva encendida, y siempre tratando de superarme, hoy me siento orgulloso de la vida Así era mi niñez, y así crecía En aquella casita de bareque, que no se ha derrumbado todavía, y espero que los años la conserven Donde al amanecer de nuevo día, yo la veo más bonita, la veo perenne Donde lloraba en mis melancolías, donde cantaba en mis trapos alegres Son los recuerdos gratos de mi vida, que quisiera el pasado devolverle Son los recuerdos gratos de mi vida, que quisiera el pasado devolverle ¡Qué sentimiento, Colombia! Rami y Pancha Rami y Pancha, un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi negra consentida Nunca la podré olvidar Por eso yo a mi mami consentida Nunca la podré olvidar Ya la luna se metió Bonita es la vida mía No la dejes que se esconda Bonita es la vida mía No la dejes que se esconda Bonita es la vida mía Cómo me confongo yo Bonita es la vida mía Si se me va o me dimora Bonita es la vida mía Como me compongo yo Por irme la vida mía Si se me va un venibona Y como goza Pedro Muriel Con sus embajadores Rami toque el acordeón Y después sigue la mía Rami toque el acordeón Y después sigue la mía Con una botella y el ron Yo si lo pongo a bailar Por irme la vida mía Con una botella y el ron Por irme la vida mía Yo si lo pongo a bailar Y vuelve Jorge y Mario Mesa Música 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 Merecía que se murió Yo no lo podía creer Merecía que se murió Yo no lo podía creer Que así por telutón Tiene usted Que así por telutón Tengo yo Música Música Que así por telutón Tiene usted Que así por telutón Tengo yo Música Que así por telutón Ahora te pregunto yo, si tenés una virtud Ahora te pregunto yo, si tenés una virtud Si me muero yo lo cargas tú, si te mueres tú lo cargo yo Si te mueres tú lo cargo yo, si me muero yo lo cargas tú Si me muero yo lo cargas tú, si te mueres tú lo cargo yo Bueno, negra, y cuidadito que te pala María Tomás, ay, no me resbales más 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 María, no pasaré, no me retales más María, no pasaré, no me retales más María, no pasaré Y mi arroz amantilla, con cariño El dolor que ahora siento nació por ti Si mi amor está muerto fue por tu acción Veo mi pecho en cimiento del plenecido En noble sentimiento por tu traición Veo mi pecho en cimiento del plenecido En noble sentimiento por tu traición Espero su defecto lo que decir Que la pena es al viento y que echa a volar ¿Por qué por más que intento echarla de mí? Contra un río revuelto me veo nadar ¿Por qué por más que intento echarla de mí? Contra un río revuelto me veo nadar ¿Por qué sufro por ti? Si mi amor está muerto Mataré este sufrir, ay hombre Aunque me cueste esfuerzo Aunque me cueste esfuerzo Mataré este sufrir Y en el rincón de Jerón Y el compadre Jaime Flores ¡Coslo! ¡Opa! ¡Ayá! Hay algunos sucesos que hacen sangrar Hasta el último sitio de un corazón Que cuando haya motivo por un desamor Hay escudos que evitan sentir dolor Que cuando haya motivo por un desamor Hay escudos que evitan sentir dolor Por ti paso ese hecho quiso sangrar Y dejo el tristecido a mi corazón Y aunque me diste tiempo para pensar Mucho duele en mi mismo ese desamor Y aunque me diste tiempo para pensar Mucho duele en mi mismo ese desamor Todo ocurrió por ti Esto se que te angustia De distancia de mi ayombe Solo por culpa tuya De distancia de mi ayombe Solo por culpa tuya Augusto Araujo Y libros con menales Cuba ¡Gracias!